En realidad me sorprendía mucho más que si era vivo después de una vida tan maniquera, todo bien, todo mal, blanco o negro, era derecha o izquierda, arriba o abajo. No era posible que un ser humano pudiera soportar lo que soportó Diego durante tanto tiempo por culpa y otra vez, entre comillas, de la magia que salía por su pie izquierdo. Ahí está Diego Armando Maradona. Aparece Diego en el día de sus 60 años. No sé para qué nos pusieron de esa manera cuando fueron sus 60 años en la cancha de gimnasia. Recuerdo que estaba con un amigo y le dije, no, ya está, no le quedan tres meses a Diego así. Bueno, me equivoqué, le quedaban únicamente 25 días. Yo preferiría que recuerden a Diego, ¿no? Y no a Maradona. Porque Maradona tenía que ver con ese personaje que él, casi obligado, tuvo que construir para hacer frente a todo lo que él, a todo lo que le exigían. Lo mismo que cuando estaba en Fiorito lo despreciaban y lo ignoraban. No fue ningún presidente, como me gusta decir o recordar, a solucionarle alguno de sus problemas. A Diego, a Tota, a Chitoro y a sus hermanos, a su familia. Tampoco fue ningún papa a invitarlo al Vaticano. Ahora le todo volvió a poner la copa y salón blanco de la Casa Rosada, el balcón, el Vaticano. Forma parte de la misma casi promiscuidad y utilización que se hace, o instrumentalización que se hace del éxito de estos chicos. Qué lindo que hubiera sido que cuando fue su despedida en Cancha de Boca, con esa cancha aborrotada de gente que lo adoraba, llena de color, llena de música, bajó ese cielo azul. También cuando terminó de decir esa frase icónica que quedó para siempre, pero la pelota no se mancha, el corazón se le hubiera partido y hubiera muerto como el torero en la arena, con toda la gloria. Y hubiera sido una muerte a la altura de su vida, no esta que fue escuálida y que inclusive dejó, qué sé yo, un montón de dudas y de sospechas. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha.